Al cadáver de Secretariat se le practicó la autopsia y cuenta en un reportaje el médico veterinario que se encargó de hacerla, que él nunca había visto un organismo de un equino tan perfecto como el de Secretariat, con una masa muscular asombrosa, con órganos perfectos y en excelente condición, pero sobre todo con un corazón tan grande que era poco más del doble de lo que pesaba un corazón normal. Él no llegó a pesarlo, pero estimó que el corazón de Secretariat pesaba algo así como 22 libras, es decir, 10 kilos. Imagínense ustedes el tamaño de esa bomba, cuando un caballo normal se acerca a las 9, 10 libras. O sea que el corazón de Secretariat era más del doble de cualquier equino. He allí pues seguramente la grandeza por la cual este animal hizo cosas tan asombrosas en la pista, porque con ese bombeo de sangre a través de todo su organismo se pueden imaginar ustedes lo fácil que le era mover esa musculatura y esa máquina de casi 500 kilos que fue Secretariat. Secretariat es el único caballo que de cuerpo entero ha sido enterrado en el cementerio principal de Clayborne Farm hacia una esquina. Todos los otros grandes caballos enterrados allí han sido enterrados del torso hacia arriba, solamente lo que es el cuello y la cabeza. Secretariat por su grandeza no fue desmembrado, sino enterrado de cuerpo entero y anualmente la tumba de Secretariat es visitada por muchas personas. Tuve la oportunidad de ir varias veces allá y de tomarme esta foto que están viendo en su pantalla y créanme que es algo mágico haber estado allí y saber que debajo de los pies de uno está enterrado lo que para muchos es, si no el mejor, el otro gran caballo junto a Manowar nacido en cualquier época en el mundo.